Gran festival de jineteadas en el campo Ñupegua, el próximo 10 y 11 de diciembre del 2011. Despedida de veteranos jinetes más de 35 años de Santo Tomé y alrededores, en las siguientes categorías, grina limpia y basto, en el que se podrán apreciar de las destrezas criollas tales como jineteadas de vacunos, caballos en categorías libres y veteranos, pruebas de riendas, campeonato a doble ronda con importantes premios. Además, la presentación de conjuntos musicales chamameceros en vivo, habrá empanadas, asado a la estaca y un completo servicio de cantera, por primera vez en Santo Tomé Corrientes. Comenzará el día sábado 10 de diciembre desde las 14 horas hasta las 22, y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, en el predio ubicado en la chacra número 40, a 600 metros de la Ruta 94. Gran festival de jineteadas en el campo Ñupegua, el próximo 10 y 11 de diciembre del 2011. ¡Los esperamos!